Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Plantas Carla, espero que se cuenen súper bien. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Huntington Beach, en la Goodwill, así que vamos a ver qué cositas hermosas encontramos para nuestro jardín, así ustedes también pueden visitar estas tiendas, así que comencemos con las compras. Aquí estamos, esta es una boutique de Goodwill, vamos a ver cómo están los precios después que estuvimos encerrados en las casas sin poder hacer compras y todo eso, así que vamos a entrar. Vamos a agarrar un carrito y vamos a ir por la sección de las decoraciones, así que vámonos hacia allá. Y la etiqueta de hoy es morada, tiene un 50% todas las cosas que tengan la etiqueta morada. Miren cómo esta está hermosa, cuesta 3 dólares, 2.99 y está bonita. Entre otros son dos, más aquí abajito tenemos un pececito, cuesta 5 dólares. Miren aquí está un patito, está bonito este, me gustó, cuesta 5 dólares también. Vamos a seguir buscando, estos son unas cositas que es para detener los libros. Un reloj, vamos a buscar más, miren esta cajita, esta está en especial, esta es morada, cuesta 7 dólares, 6.99 a mitad de precio. Miren. Miren por aquí está una cosita, déjenme ver qué es, media china dice, no sé, cuesta 7.99 a 8 dólares, miren qué bonita. Pero no me gusta tanto para llevarla, está pesada, está pesada, durita por aquí, miren qué curiosa. Vamos a ver cuánto cuesta esta. Ahí está, 2.99. Miren, aquí está una canastita. Esta está, 2.99 a 8 dólares, miren qué bonita es, miren qué bonita es, 10 dólares cuesta eso. Miren, esta está bonita, como para el jardín. Esta está bonita, miren, es una vaquita y cuesta 6.99. Voy a ver si me la llevo. Vamos a buscar más. Miren lo que me encontré aquí. Esto está hermoso. Esto sí está hermoso. Miren, para mi jardín está hermoso. Prefiero llevarme esto que llevarme la vaquita, creo, porque es jardín y arriba puedo poner unas macetitas y cuesta 10 dólares. Me gustó mucho. Así que esta va para el carrito. Miren, también tenemos un janrocito por aquí. Este sí me lo voy a llevar, porque este está hecho en España y cuesta 3.99. Y está muy bonito, miren. Este sí me lo voy a llevar. Miren las velitas. Estas están bien chulas. Me gustan. ¿Saben para qué me gusta esta? Como para poner unas suculentas. Están bien bonitas y están baratas. Miren, 1.49. A ver qué pasa. Un sartencito. Me encontré. Miren esto. Está bonito. Me gusta la decoración que tiene. Y vamos. No tiene nombre. No es caro. Y por aquí está un jueguito de taza. Miren, está esta, esta. Y aquí está la jarrita con las otras copitas. Miren. Esta. Me gusta el diseño, la pintura que tiene. Obvio que esta me la voy a llevar. Miren qué preciosa. Vamos a ver cuánto cuesta. 4.99. Para el carrito. Para el carrito. Ahorita está bien aprovechar las ofertas que tienen de navidad. Porque ya cuando se acerca la temporada navideña suben los precios. Y están más caros. Miren, esta está bonita. Me gusta para mi jardín. Encontré por aquí a un duente. Miren. Cuesta 5.99. Me da miedo. No me gusta como. No me gusta. Aquí hay muchas cosas electrónicas para la cocina también. Una batidora. Hay otras cositas. Además ni tengo tanto espacio para llevar la vaquita. Vamos a dejarla. Aquí están como las canastitas. Para decorar. Nomás se les compra lo que es el... ¿Cómo se llama? El zacate de coco. Para que no se salga la tierrita. Y así pueden decorar ustedes las plantitas. Que quieran poner en todas estas canastitas. Miren. Está preciosa. Por aquí abajo hay más. Miren esta. Uy, está muy grande. Ahorita la voy a sacar y se la voy a mostrar. Ya saqué esta. Ahora la vamos a abrir. Como está por dentro. Como que está, no sé, como choquita. Está bonita. Me gusta el diseño. Me gusta el diseño que tiene. Miren, está bien padre. Miren. Pero miren. La madera ya se está como saliendo. Es puro bambú. Este es puro bambú. Miren, por aquí tenemos esta. Decoración. Pero miren qué caro. 7 de 99. Para otra gente le va a ser barato. Pero andamos buscando cosas económicas. No muy caro. Bueno, aquí encontré otra. Esta me gusta un poquito más. Porque tiene como. Es como un maceterito, miren. Y ahí se puede poner una hermosa planta. Nomás se le hacen unos agujeritos aquí abajo. Y se va a ver espectacular. En nuestro hermoso jardín. O dentro de la casa. Y cuesta. 4.99. Miren, también tenemos esta. Miren qué bonita es. Me gusta el diseño que tiene. De un gallo. Como de ranchito. A mí me gusta todo lo que es así. Porque se ve como más. Más jardín. Más rancho. Más natural. Así que. Creo que también me lo voy a llevar. Para poner una linda suculenta. Me cuesta 1.99. Así que este sí va para el carrito. Después creo que lo voy a sacar. Por aquí también tenemos. Miren. Esta también me gustó mucho. Me gusta. Cómo se mira. Esta me gusta como para dentro de mi casa. Poner una hermosa planta. Miren sus agarraderas. Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta 10 dólares. Cuesta 10 dólares. Por aquí también tenemos. Nuestro jarroncito. Miren este está bonito. El color. Ay. Creo que está en especial. Qué bonito. Este sí está. Este está barato. Está barato. Está barato. Me lo voy a llevar. En este lado. En esta sección. Hay más decoración. De todo tipo. Y estilo. Así que creo que voy a. Buscar tranquilamente. En este lado. Miren. Creo que. Voy a tener que dejar. Lo que. Algunas cosas que estuve. Poniendo. En mi. En mi canasta. Para. Poderme. Organizar. Y llevar. Las cosas más necesarias. Que necesito. Aquí está una bajita. Aquí tenemos. Una casita. Chiquitita. Está 1.99. Unas plantitas. También. Porque esto. Representa. Mi jardín. Así que. Este. Va para mi jardín. Lo que me encontré aquí. Esto es porcelana. Es de porcelana. Miren. Este cuesta. 1.49. Este está precioso. Miren. Aquí tenemos. Unas cajitas. Está bonita. Esta de madera. Aquí tenemos. Esta casuelita. Está bonita. Conchitas. Conchitas. 3.99. Y eso. Es para poner las agujas. Ahora voy a buscar. De este lado. Miren este. Este está bonito. Miren. Que precioso. Miren esta casita. Dice. Union Hotel. 1. 1.49. Bien. 1.49. 1.49. 1.49. Miren esto. está muy caro este está bonito me gustan los los patitos y los algo así miren por aquí tenemos una casita bien chiquitita está bonita pero no tiene precio así que vamos a preguntar ahí enfrente miren qué bonito está esto como para decoración me gusta mucho y aquí puro ruido todo se anda caen miren qué bonito está precioso este una carterita está bonita miren los platos qué bonito miren lo que me encontré aquí qué bonita está dice bienvenidos y cuesta 2.99 hijo di hola hola jajaja ok ponla ahí papi ten cuidado no te vayas a lastimar ok miren esta qué preciosa está son dos manos qué preciosa saben me la voy a llevar para ponerle comidita a los pajaritos y si tengo suerte y encuentro una base la voy a poner arriba para que quede como una fuente bonita miren qué bonito está ese macetero con seguridad este sí me lo voy a llevar quiero ver el precio cuesta 6.99 me parece perfecto el precio miren qué bonito que me encontré un conejito bien bonito miren qué precioso está y está barato cuesta 4.99 5 dólares así que este hermoso me lo voy a llevar para el carrito miren pues ya terminé de comprar estas son las cositas que según me voy a llevar miren pero ahorita es tiempo de buscar y escoger lo que me voy a llevar y lo que se va a quedar así que vamos a ver qué dejamos miren aquí me están poniendo todas las cositas en una caja para que no se me van a quebrar las cosas que llevo y miren yo vengo bien cargado ya vamos para la casa bueno mi gente linda ya regresamos de las compras así que nos vamos a ver hasta el próximo vídeo si dios lo permite para que juntos abramos esas cajitas y se enteren qué cositas compramos para mi nuevo jardín así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que cada vez están mejores y gracias a ustedes por apoyarme siempre en mis vídeos así que nos vemos hasta la próxima si dios lo permite chao chao mi gente